Bueno chicos, como ya sabéis, dentro de muy poquito ya llegan las navidades y es la época por excelencia para regalar. Amigo invisible, papá noel, reyes magos, con la familia, amigos, compañeros de trabajo y siempre esto supone un problema porque no sabemos muy bien qué regalar. Bien, pues en este vídeo os traigo la solución. Os voy a mostrar el regalo perfecto para que regaléis a vuestros padres, hermanos, parejas, compañeros de trabajo y quedéis genial. Las ventajas de este regalo son muchísimas. En este vídeo lo que vamos a ver es un pequeño resumen de todo lo que va a poder disfrutar aquella persona que se lo regaléis. Comenzaremos con una de las ventajas más importantes y es que dura toda la vida. Es decir, no es un regalo ni que va a caducar, ni que vais a tener que comprar otra vez, ni nada de eso. Vale, es un regalo que una vez que lo tienes ya lo vas a poder disfrutar toda la vida. La segunda ventaja yo considero que es de las más importantes porque mejora la salud de la persona que lo disfruta. En caso de ansiedad o depresión ayuda a reducirlos y aumenta el rendimiento deportivo. Todo ello comprobado científicamente. Y además de todo ello mejora las relaciones sociales que tenemos más cercanas. La tercera ventaja es que te ayudará a ser mucho más constante y mayor disciplina. Todo ello evidentemente te ayudará a conseguir todas tus metas en lo personal, en lo profesional y gracias a este regalo pues será mucho más sencillo. Y lo mejor de todo ello es que lo van a poder disfrutar tanto los niños, adultos y mayores. Da igual la edad que tengas, da igual el tiempo que tengas, vas a poder disfrutar de todos sus beneficios. Y sí, estoy hablando de regalar música porque vas a poder disfrutar de todas esas ventajas de forma muy sencilla y para toda la vida. Es el regalo perfecto para estas navidades y la forma de conseguirlo es muy sencilla. Os voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis acceder tanto a cualquier instrumento que queráis. Ya sabéis que en este caso este canal va de guitarra pero también os dejaré la opción de piano para aquellos que queráis. Y además de ello vais a tener la opción de haceros miembros del canal para acceder al curso de música y también al de guitarra. Así que no lo penséis más, regalar música, os lo van a agradecer toda la vida, darle mucha caña y nos veremos en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.